compañeros y compañeras el baruc de nuevo con un nuevo vídeo para el canal por acá tenemos un televisor de la marca samsung modelo no se le logra ver esta un 40 j 5200 h el problema que esta pantalla trae es que no enciende para nada conectamos a la red eléctrica y como pueden ver no tenemos ni piloto de standby no tenemos nada si presionamos power tendríamos que al menos ver acá que encienda la luz led pero no enciende vamos a desarmarla y verificamos cuál es el problema ok compañeros en este caso lo primero que vamos a hacer es que vamos a desconectar este conector de acá que viene de la fuente para así poder probar si la fuente está buena o la fuente está dañada si la fuente está buena en este caso lo que va a hacer es encender las regletas led si la fuente está mala entonces las regletas led no van a encender ok y como pueden ver compañeros las regletas led no se iluminaron vea esto quiere decir que entonces el problema lo tenemos allá en la fuente no lo tenemos acá en la main sino que lo tenemos allá en la fuente dicho esto entonces que ya vimos que el problema está acá entonces lo que vamos a hacer es que vamos a revisar la fuente ok ok compañeros ya lo tenemos por acá en la mesa de trabajo la fuente y lo primero que vamos a hacer es que vamos a probar el fusible el posible en ohmios tiene que dar la medida que nos da este las puntas estaría dando 0 0 6 esta medida nos tendría que dar acá 0 6 0 7 0 8 0 6 exactamente esto quiere decir que el fusible está bueno ahora que procede lo que procede es que vamos a conectar a la red eléctrica la conectamos a la red eléctrica ponemos el tester o el multímetro en voltaje de corriente continua y vamos a probar acá a ver si tenemos 160 a 170 voltios si están ahí están como pueden ver 156 lo mismo tendríamos que tener acá 156 estamos bien entonces eso quiere decir compañeros que el lado hot o el lado caliente es el modfet y todo lo que es relacionado a donde corre la corriente alterna está bien eso quiere decir que el problema lo tenemos acá en donde corre la corriente continua por lo tanto entonces vamos a tomar algún negativo de por acá para probar los demás componentes que están por acá vamos a verificar entonces algo compañeros que es bueno tomar en cuenta es esto mírenme acá lo que tenemos es un corte en esta fuente y les voy a mostrar por qué si ustedes pueden ver acá tenemos 156 voltios voy a desconectar la de la red eléctrica y como ustedes pueden ver ya no tenemos nada los capacitores se les está consumiendo esos 156 voltios en segundos y no tendría que ser así el capacitor se tiene que descargar si no hay un corto el capacitor se tiene que descargar aproximadamente en unos 2 minutos 3 minutos algunos se dilatan hasta más tiempo en este caso lo que podemos ver es que tenemos un corto y eso es lo que está ocasionando que este voltaje se vaya muy rápido ok compañeros por acá hemos encontrado este con una medida un poco rara entonces hemos decidido quitarlo de acá para que ustedes puedan ver más o menos la medida que él me está dando porque normalmente esto es un mosfet el mosfet lo vamos a medir en escala de diodo normalmente él se pone la punta negra en la patita de en medio y la punta roja en la patita número 3 que sería 1, 2 y 3 y vean la medida que me está dando un mosfet que va en la fuente no tiene que medir esto porque normalmente tiene que medir de 400 en adelante este me está midiendo 158 pero no conforme con esto si nos pasamos para la patita 1 vean también me está midiendo entonces quiere decir que este mosfet es posible señores que esté dañado porque su serigrafía dice que es un mosfet de canal N y me está midiendo a los dos lados así que vamos a buscar el datasheet de él para que ustedes vean más o menos de lo que estoy hablando ok compañeros no encontramos el el original de estos que sería un K10A60W y en su lugar encontramos este que es un K15A50W lo que diferencia es el voltaje el voltaje del K10A es de que es de 600 voltios y el K15A es de 500 voltios pero eso no hay mucho problema la otra ventaja del K15A es que al K15A50 que le voy a poner es de que este es de 15 amperios y este solamente el que tenía solamente es de 7 puntos y algo entonces le vamos vamos a medir de nuevo el que está dañado vean ustedes ahí la medida 158 y si nos pasamos al pin 1 nos está midiendo pero es que ustedes no miran ahí vamos a hacerlo para acá vamos a ver aquí ahí ahí sí ahí sí creo que vamos a ponerle entonces punta negra en el pin de en medio en pin de en medio la punta negra y punta roja en el primer pin 150 en el tercer pin y si lo pasamos al pin 1 también nos mida igual quiere decir que tiene fuga ahora vamos a medir el que encontramos el que le vamos a poner este que le vamos a poner como ponerlo para que lo vean mejor ustedes vamos a ver acá tenemos en el pin 1 y está dando una medida de 4.33 y si medimos en esa sería en el pin 2 y el 3 y si ponemos la punta roja en el pin 1 no hay ninguna medida como pueden ver no hay ninguna medida entonces compañero quiere decir que este está bueno este es el que le vamos a poner se lo vamos a poner y después probamos a ver qué tal ok ok compañero ya le pusimos por acá el modfet y ahora la medida pues ya es una medida ya normal de 400 y algo no se los pude mostrar lo vamos a poner por aquí para mostrarles para que ustedes vean miren 426 y si lo pasamos para la otra aquí no me está dando más que nada y aquí 426 ok la vamos a ir a probar entonces bien compañero ya la tenemos puesta por acá no le voy a conectar la main todavía solo le voy a dejar conectar las regletas y la vamos a conectar a la red eléctrica porque si en caso no funciona pues no van a encender los leds y si en caso funciona pues los leds van a encender y ahí pues ya le podemos conectar la main vamos a conectarla a la red eléctrica por acá y como pueden ver compañeros no encendieron los leds así que tenemos otro daño más seguimos ok compañeros entonces vamos a probar ya que no nos encendió vamos a probar voltaje ya no nos encendieron los leds vamos a probar voltaje primeramente lo que vamos a hacer siempre es poner el tester en voltaje de corriente continua y probamos acá tenemos 159 voltios ok entonces vamos vamos a tomar esta tierra que está acá y la positiva viene para este 159 159 esta es la pista que trae acá acá hay un divisor de tensión de 3 de 3 resistencias aquí están los 159 en esta que está acá tenemos 109 y en esta que está acá tenemos 59 voltios y acá en la pista que viene ya de este integrado este solamente tenemos 9 voltios compañeros aquí hay un error estos 9 voltios no van a activar a este integrado el integrado es un 3S111 y acá en el pin 4 solamente tenemos 959 entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cambiar este integrado para ver si logramos solucionar ese detalle vámonos 2 2 2 3 2 3 2 3 3 2 5 6 ok compañeros por aquí tenemos ya al donante encontramos el original aquí está el mismísimo así que vamos a proceder a ponerlo y ya les muestro ok compañeros ya pusimos entonces el oscilador y ahora vamos a conectarlo a la red eléctrica para verificar que ahora si compañeros ya tenemos stand by bueno esto ya pinta mejor ok vamos entonces a presionar el botón de power y como pueden ver compañeros por acá nos encendió ya el pack vamos a darle vuelta entonces por acá para ver si nos está dando imagen y ahí está compañeros como pueden ver una solución más para ustedes así que compañeros aquí estamos nos vemos entonces a la próxima recuerden no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir saludos no olvides no olvides no olvides no olvides no olvides para ver